En noviembre del año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, creó una comisión especial para analizar y apoyar al periodismo en el exilio, que ejercen decenas de periodistas nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos y España, así como también periodistas de Cuba, Venezuela y otros países que se han visto obligados a dejar su patria. La comisión está presidida por Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa en el exilio, y por Miguel Enrique Otero, director de El Nacional de Venezuela, también en el exilio. Esta semana la CIP y la UNESCO convocaron en San José, Costa Rica, a decenas de periodistas en el exilio de Nicaragua, Cuba, Guatemala y El Salvador para conocer sus estrategias para derrotar la censura de prensa. Conversamos con Roberto Roque, presidente de la CIP y director de la Silla Rota en México, sobre el apoyo que brinda esta organización al periodismo en el exilio, y esto fue lo que nos dijo. En noviembre del año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa decidió prestarle una atención especial al periodismo en el exilio en América Latina. Incluso entiendo que crearon una comisión especial. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, en noviembre tuvimos la determinación de crear una comisión especial que atendiera, que participara, que aprendiera del fenómeno del periodismo en el exilio. En 2018 y 2019, la CIP, bajo convocatoria entonces del presidente Gustavo Mómez, y en 2019, bajo la presidencia de María Elvira Domínguez, visitó Nicaragua para acompañar al periodismo nicaragüense en ese momento, ya bajo una presión brutal por parte del régimen Ortega Murillo. A la luz de esa experiencia, estuvimos también en Washington, buscando hablar con miembros del Capitolio, del Congreso norteamericano, pero también del Departamento del Estado, y explicarles que nosotros veíamos la inminencia de un desastre en el sistema político nicaragüense, en el régimen nicaragüense, una de cuyas víctimas inmediatas iba a ser el periodismo. Tal cual así ocurrió, y de ahí que la discusión interna de la CIP llevó a que, efectivamente, en noviembre del año pasado, de 2023, se tomara la determinación de crear esta comisión especial para tratar de definir cuál puede ser nuestro rol en apoyo de estos colegas que tienen el periodismo nicaragüense en particular. Una expresión muy importante, pero que tenemos en el exilio colegas de muchos de nuestros países, de Ecuador, colegas de Guatemala, desde luego de Cuba, de Venezuela, también hay casos de periodistas mexicanos en el exilio también de El Salvador. De tal suerte que es un fenómeno que no ha dejado sino crecer de manera explosiva, yo diría en particular durante el último año, año y medio. Hablas de periodistas que individualmente tienen que protegerse y salir de sus países, o también de medios de comunicación, de redacciones completas que están trabajando desde el exilio. Los meses de trabajo que lleva esta comisión, presidida por dos periodistas en el exilio, Juan Lorenzo Holman, que está exiliado en Washington, protagonista de una serie de personajes públicos que estuvieron presos largamente en Nicaragua y que fueron expulsados, a los que se les despojó de su nacionalidad según el régimen. El otro líder de esta comisión es Miguel Enrique Otero, del Público Nacional de Venezuela, que está en Madrid, España. Nosotros hemos empezado a definir cuáles tenían que ser las rutas de acción para vertientes muy diferentes. Existe el periodismo que deja a su país por distintos motivos, por acoso político, por acoso judicial, por acoso del crimen organizado, y llega a un país de acogida donde puede intentar seguir haciendo periodismo. Usualmente intenta hacer periodismo a nivel local. Pero hay algunos, es otro tipo de colegas que llegan al país de acogida y por problemas del idioma, por problemas legales, en su régimen de asilo no puede trabajar y luego acaba desarrollando trabajos irregulares. Trabaja en un restaurante o trabaja en múltiples tipos de tareas. Hay un tercer tipo de periodista que desde el país de acogida busca seguir gravitando en la agenda pública de su país natal. En este caso, por ejemplo, Nicaragua. Pero sale de manera individual, digamos. Puede pertenecer a un colectivo, puede pertenecer a un proyecto periodístico. Y hay una cuarta vertiente, la que supone la mayor complejidad de todo este fenómeno, de aquellos medios de comunicación que trabajan desde el exilio. Que deciden mantener un equipo de trabajo, casi siempre menguado, pero que determinan seguir en la trinchera y seguir influyendo con un proyecto periodístico en la discusión pública y en la agenda pública de su país. Es el caso muy brillante del confidencial que tú diriges. ¿Se puede evaluar la calidad del tipo de periodismo que se hace del exilio, por ejemplo, el que hacen los colegas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua o de otros países? Yo creo que cada país marca un estilo de periodismo porque la condición de exiliado muestra distintos rostros, digamos, o distintas etapas. Hay un momento en el que el periodista asume que el exilio va a ser breve, puede completarse en meses para regresar a su país bajo determinadas condiciones. Aquellos periodistas que han salido de Cuba, por ejemplo, que han salido de Venezuela, saben ya que el horizonte es totalmente indeterminado, que podrían no regresar a su país en años. Entonces, desarrollan un tipo de periodismo y yo diría que se alejan de sus países. Pueden desarrollar algo a nivel local, pueden hacer algo ocasionalmente en sus países de origen. Los proyectos con más arraigo son aquellos que están agrupados en torno a un proyecto de una empresa, de una iniciativa con más cuerpo, con más coherencia, que tienen una iniciativa que busca darle sostenibilidad al proyecto. Y estos últimos ejemplos son los que muestran más calidad, más consistencia y más trascendencia en el debate público de los países que decidieron abandonar. La prensa tiene un reto con sus propias audiencias de mantener su credibilidad aún estando fuera de sus países, pero también tiene de ser sostenible económicamente. Entre los anunciantes privados, entre las fundaciones y asociaciones que apoyan a la prensa independiente, ¿hay conciencia de la importancia que tiene esta particularidad del periodismo en el exilio? Cuando el medio sale al exilio, ese mismo compromiso persiste, pero se vuelve enormemente más difícil. Con el mercado publicitario, con la propia comunidad, que a veces es muy difícil dar seguimiento a esos contenidos. Estoy pensando en países como Cuba, como Venezuela, donde el usuario tiene que truquear la herramienta tecnológica que determina de qué país viene la señal para poder dar seguimiento a una señal de un medio de comunicación X. Pero en todo caso, representa una dificultad mayor para el usuario mantener esa comunicación y desde luego para el periodista y para el medio de comunicación seguir cumpliendo de manera tenaz ese esfuerzo con su comunidad. Pero de igual manera, sufre su relación, su dinámica con las fuentes comerciales que se van reduciendo, sea por presión desde el ámbito político, sea por una mirada corta por parte de los anunciantes en cuanto a la trascendencia que tiene sostener medios independientes. Y por supuesto, también sufren sus canales de información, sus canales de contenido, sus canales de los que se nutre para mantener informada a la población. De tal suerte que este tipo de medios que se conservan como proyecto unido representa un desafío, yo diría que incluso difícil de describir, difícil de entender, digamos, desde afuera y que nadie podría decir que uno entiende las dificultades, la valentía, el coraje que debe requerir mantener un proyecto de esta naturaleza. Solamente proyectos como el tuyo, como de otros compañeros nicaragüenses y de otras naciones, pueden estar viviendo día a día este tipo de dificultades y aún así mantenerse en su compromiso. En estos meses que has estado liderando este proyecto y has estado en intercambios también con otros colegas de Cuba, de El Salvador, de Guatemala, Nicaragua, Venezuela, ¿qué le recomendarías a los periodistas que enfrentan una competencia, por una parte con la desinformación, por la otra con los medios oficiales, que son las maquinarias de medios oficiales en estos países y también con las mismas redes sociales que representan una gran oportunidad, pero también un espacio de polarización? Yo creo que es muy difícil ponerse en los zapatos de un proyecto de esta naturaleza, pero creo que ejemplos como Confidencial, como otros proyectos, nos están respondiendo que es posible, que es posible seguir dando la batalla, que es posible desarrollar un modelo de negocio con enormes dificultades, con enormes presiones, pero que con una persistencia, creo que la única palabra es, o la única recomendación sería, sepan que no están solos, sepan que cada vez hay mayor conciencia por parte de la industria, nunca será suficiente el esfuerzo que se pueda hacer desde afuera, nadie puede saber cómo viven ustedes en el día a día, cómo viven todo el fenómeno del periodismo en el exilio, pero creemos que evento como el que acaba de ocurrir en San José, Costa Rica, albergado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocado por la UNESCO, son señales de que el mundo está reaccionando en la ruta correcta. Es muy difícil estar a la altura de las urgencias que supone la vida cotidiana de este tipo de medios, de este tipo de periodistas en el exilio, pero creo que siempre hay que mantener la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hay dos periodistas presos en Centroamérica, en Guatemala, José Rubén Zamora, director y presidente del periódico, y en Nicaragua, Víctor Tikai, corresponsal de Canal 10 en Nandaime, la CIPA ha estado pendiente, abogando por su libertad. ¿Hay expectativas de que pueda recuperar su libertad? Nosotros estuvimos en la parte alta de Nero, en Guatemala, hablando con el nuevo presidente Bernardo Arevalo, nos recibió cuando todavía no había cumplido tres semanas en el cargo. Empezamos a plantear que dentro de la agenda de las preocupaciones estaba el caso muy lastimoso de José Rubén Zamora, que ha estado más de dos años preso en una cárcel militar. Nos hicieron saber de que uno de los primeros actos de gobierno del presidente Arevalo iba a ser tratar de aliviar las condiciones de prisión en la que está enfrentando Chepe Zamora. Y ciertamente lo hizo el secretario de Gobernación del nuevo gobierno Arevalo. El día siguiente visitó a Chepe Zamora en la prisión. Lo propuso cambiar de prisión y él se rehusó. Él quiere salir totalmente libre de cualquier señalamiento. El caso no está en manos del gobierno del país, sino de una fiscal que tiene muchísimas ligas con el gobierno anterior, de Yematey. Es un gobierno autoritario, un gobierno enormemente corrupto que ha dejado al parecer a la fiscal para estar saboteando. Estamos con la expectativa de que el gobierno Arevalo cumplirá el compromiso de liberar a Chepe Zamora o hacer toda la presión necesaria y también traer, abrir las condiciones para que una docena de periodistas guatemaltecos puedan regresar a su país sin miedo del acoso judicial que es protagonizado por la misma fiscal. En el caso de Nicaragua también estamos muy pendientes. Ahí, como lo sabes de primera mano, hay un estado totalmente fallido, hay un estado podrido, no hay un régimen de derecho, no hay con quién hablar en términos civilizados. Estamos pendientes de cualquier cuestión adicional que podamos hacer como agrupación aliado a otras asociaciones de este género, con países amigos que puedan gravitar sobre la voluntad de esta camarilla que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo, que pueda derivar en beneficio del compañero preso, pero también en beneficio del periodismo nicaragüense, lo que quiere decir en favor de la sociedad y de la democracia de Nicaragua.